Amén. 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 Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que sueñábamos. Nuestra boca se suena de risa y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían que el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos causantes de alivio. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrientes del negue, los que siempre meten lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae la camisa. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar reunido a Él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de la resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro dirección a la meta, para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios. 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 Vuelvan a mí de todo el corazón, porque soy bondadoso y compasivo, dice el Señor. Callemos hermanos, y que abre el Señor. Señor esté con ustedes, anuncio del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos condena a pedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿y tú qué dices? Decían esto para que no lo aprueban. Jesús, a fin de poder acusar, pero Jesús inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se interesa y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado y que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al ver estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí e incorporándose en el pregúntico. Mujer, ¿dónde están los acusadores? Nadie te ha condenado. Ella lo reconoció, nadie se le dio. Yo tampoco te condeno, le digo. Vete, no peques más en adelante. Malabra de enseñanza. Lo que agradece a Jesús. La perspectiva del Evangelio es que mirar para adelante. Si podríamos decir una frase de hoy, es mirar para adelante. Nos podemos encontrar con la primera realidad. A los escribas y a los fariseos que le trajeron a la mujer a Jesús, le trajeron a esa mujer a Jesús, poniéndola delante de Él. No le importaba la verdad. Tampoco le importaba la situación. Solo la cuestión era un estrategia para poder hacer un cargo a Jesús. Porque si Jesús decía que había que dejarla libre, no cumplía la ley de Jesús. Que era que la mujer tenía que ser apeteada. Pero la excusa con un giro sorprendente. Que los chacos que trajeron a la mujer ahí para ponerla delante de Jesús, yo creo que ni la puso. No creo, no la pensaron. Ellos solo tenían que buscarle la vuelta a Jesús. Jesús los termina involucrando a ellos en la continuación. Jesús los termina involucrando a ellos. Cuando le dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera pierna. Las cosas son un giro donde de repente ellos que estaban totalmente de afuera y quedan una especie de justicieros, quedan involucrados en la escena, en la historia y en la realidad. Y Jesús termina quedando solo con la mujer. Se incorpora y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los chacos a la reza? Nadie te ha condenado. Y yo respondo, nadie, señor. Yo tampoco ve y no ve que es más en adelante. La mirada para adelante. La exigencia para adelante. La misma realidad que nos dice el profeta. No se acuerden de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. No se dan cuenta. Pondré un camino en el desierto, en ríos y en la equipa. Y el Señor dará de beber a su pueblo. ¿Qué dará el Señor a beber a su pueblo? El Señor dará de beber a su pueblo su misericordia. El Señor dará de beber a su pueblo su compasión. El Señor dará de beber a su pueblo el perdón. Grandes cosas hace el Señor por nosotros y estamos recordantes de alegría. No nos trata conforme a nuestras culpas y nos paga conforme a nuestros pecados. Este Señor que nos ha dado alcance. Este Señor que nos ha dado alcance. Es que no quiero decir que haya alcanzado o no he logrado la perfección. Pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarlo. Habiendo sido yo mismo alcanzado la perfección. Hermanos, yo no pretendo algo alcanzado. Digo solamente olvidándome del camino recorrido que lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio celestial que Dios me ha hecho y me ha hecho en mis promesiones. El Señor, en vez de detenerse en el pecado de la mujer, le proyecta un camino, exigente ciertamente, pero un camino. Parece el Negev, que es un río del desierto, que es un río del desierto, que de acuerdo a conocido el poco régimen de lluvias que haya tenido, es más caudaloso, menos caudaloso. El Señor, cambia a veces el cauce, pero el Señor cambia la suerte de suerte. El Señor invita a cosechar en precauciones a aquellos que sembraron el primer ámbito. El Señor nos invita a volvernos para Él Vuelvan a mí de todo corazón porque soy bondadoso y compasivo Y también a nosotros nos invita a mirar delante También a nosotros nos dice Vete No peques más en adelante Vete y no peques más en adelante Nadie te condena, yo tampoco Pero por Cristo he sacrificado todas las cosas Y puedo decirle a don San Pablo hasta ser misericiente a él de la muerte Para resucitar con él Gracias Señor porque nos propones mirar para adelante Aunque el camino pueda ser exigente Pero tú nos tomas de la mano De la mano de tu compasión, de la mano de tu misericordia, de la mano de tu perdón Y nos invitas a seguirte en este éxodo cuaresmal que camina hacia la paz Y seguirte como discípulo como miembro de tu hermana Gracias Señor porque como a la mujer del Evangelio También nos dices ¿Quiénes? ¿Quién te ha condenado? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Quiénes? Ven y no peques más en adelante Creo en Dios Crea en Cristo ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! Amén. Por la iglesia y sus pastores, para que llamen a todos a vivir en la casa de la conversión, por ellos. Por nuestra patria, para que el valor, la pobreza y la enfermedad de los más pobres, sean las primeras que entienden preocupaciones de sus gobernantes. ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, para que el evangelista en el mundo del dolor, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, para que el evangelista en el mundo del dolor, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, para que el evangelista en el mundo del dolor, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, para que el evangelista en el mundo del dolor, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, para que el evangelista en el mundo del dolor, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? Por todos los elementos factorales, anunciando la esperanza y la vida, ¿Vemos? para ayudar a los niños y adolescentes refugiados de extranjera economía. Entonces la finalidad de caso de esta es la medida en la íntegra a esa situación, a esa ayuda que podemos ayudar a los refugiados, niños y adolescentes de Ucrania y Colombia. Entonces la finalidad de caso de esta es la medida en la íntegra a esta es la medida en la íntegra a esta es la medida en la íntegra a esta es la medida. La íntegra a esta es la medida en 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 la ínt La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 para el perdón de los pecados. Hagan esto en forma de su opinión. Este es el misterio de la fe. Así paga el cerrado abrero, el memorial de la paz alzada abrero, que nos fortirá la resurrección. Jesús al diablo, que le asesinara al cielo, trayendo a celebrar su venida promesa, que les deseamos en el carcés de gracia, el sacrificio del santo. Dirige tu mirada sobre la muerte de la iglesia, reconocería la vida de la muerte, y con la suficiencia de la verdad, y con la suficiencia de la verdad. Para que fortalecernos nuestro recuerdo y la sangre, el dijeron de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, y un solo espíritu, que nos transforma en la ofrenda permanente para que nos seamos desveredados en el amor de los sentidos. Con María, la Virgen Padre, de los hijos, de los esposos, de los apóstoles, de los mártires y de todos los otros, por cuya intercesión confiamos en el Señor. Envenimos, Padre, que también con la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo anterior. Conferma la fe en la caridad de la iglesia, peregrina la tierra, que nos servió en la paz, Francisco, a nuestro mundo, para que su lugar, el valor de nuestro hogar, a los delitos de los diálogos, y a todo el pueblo, en el mundo del mundo. Atiende lo deseo y las críticas de esta familia que ha creado mejor presencia en el mundo, y en el que Cristo ha vencido a la muerte, y no se ha hecho partícipes de su vida en el mercado. Reúnen con los más que van a ser un orgulloso, a todos los hijos, y a todos los hijos, y a todos los hombres, a nuestros hermanos y a todos los miembros, y a todos los hombres, que también son los особенно, en los hombres, a todos los hijos, y a todos los hijos, para que nos denسolen a la muerte, a los hombres, a todos los hombres, y a todos los bienes. Por Cristo, con el que entre el Padre muy potente, en la vida de los santos, y con la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 para compartir juntos la pieza de la resurrección. Están los números de teléfono de las secretarias de la República para coordinar las acciones, así que dirigirse a ellas para que ellos puedan organizar y que quieran participar. El sábado de hoy a poco, con un poco de guía pastoral de la República, la segunda cena es más duro en la parroquia de la República. Voy a contar un día de hoy a otra carta del Señor Jesucristo fechada en el año de abril de Chacón. Queridos hermanos y hermanas, quito nuestra paz. Al aproximarse los días santos, en los que el Señor es su príncipe, la paz y el Señor de los Alejos para destruir el mundo de las semanas son las eternas, reconciliando con Dios a todos los que nos van a hacer un memoria de la vuelta y a la guerra de maldades. Nuestro primer pensamiento se hace por acción a los esposos, por los que enfrentarán su vida por la patria, por los que vinieron a la guerra, como también por sobrevivientes, hombres y mujeres de gran guerra, que también nos ha roto un testimonio de tantas causas que no olvidamos y siempre evocamos con muchísima vida. La guerra de maldades es un llamado a la unidad más cerca de todas las mujeres que se obviven en la defensa de la soberanía y la integridad de la patria y el desarrollo de los ciudadanos de los ciudadanos. La guerra de maldades. La miedo de diálogo, la negociación vacina y la justicia, permitirá alcanzar la construcción de las primeras ciudades culturales en donde se inspira la restauración del pueblo de los sacerdotes. Aprender para correr el mundo. Como pueblo hemos aprendido de nuestra experiencia histórica con la guerra de maldades. Con la guerra se acerde todo, con la paz se gana todo. Cuánto sufrimiento, cuánta deformación, cuánto dolor, al caído no se se ha trayecto de la guerra. Atena que se acerce por programar los acontecimientos en Ucrania, en otras partes del mundo, la iglesia crea hacerse interno. El grito que sube de todas partes la tierra, de todos los pueblos, de los corazones, de cada uno, de la única gran familia que nos da vida, es el grito de la paz. El grito que dice con fuerza que es un mundo de paz. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Nunca más la guerra, su santidad más. Pido a los sacerdotes que ya les acargan a la protección y en todas las oraciones del grito de Dios, de que a mí estemos unidos en una intensa oración por la paz y por la vida. La oración es el alma que nos traemos a Dios, la paz que solo nos podemos conmigo. Es verdad que todavía hay muchos poderes en el mundo, pero quiero decirles con fuerza renovada, con la santeza de la resurrección de Cristo, la última palabra que le damos. Y a ver, como hay cuenta, podrán cortar todas las flores, pero no podrán dejar más de nuevo. Dita trascendente y conmemoración de Cristo al Señor, bonita sesión de María del Pán, conceda siempre a la tierra, el cerdo de la paz, y ser instrumentos de paz en el concierto de la nación. Los abrazos dañidos en el corazón de Cristo, la misericordia próxima, Carlos de Giacomo, Juan de Chaco. El Señor es el médico. Y conmigo. Padre que inicia, que espera la misericordia, y concederle que tenga lo que desea por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Que la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanece para siempre, habiéndose logrado la felicidad del Señor y el Señor en paz. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias.